Epic Games al fin quiere que nos midamos la tula con la región Europa Y es que el día de ayer se anunció Estamos construyendo algo especial Estén atentos constructores Signo de exclamación Puso las banderas México, Argentina, Colombia, Chile Y así es como quedaría el mapa Bro es que yo literal radico en la ciudad de México Y si de verdad quedan así los servers Epic Games te rento un pedazo de mi casa para que pongas el server aquí O sea directo conectarme al server en la PC Bro Tuve ese sueño Y es que porque solo están estas 5 banderas Y porque es casi un hecho que son servers Bueno recordemos que hace un año se creó el servidor NAS Central En el cual a mucha gente que somos de México Nos mejoró infinitamente el ping Ya que yo pasé de jugar a entre 60 o 70 de ping A jugar a 30 o 40 La verdad es que es un gran cambio Pero todavía no se compara con el 0 ping Que juega a Clicks, que juega a Buga Que juegan todos los proplayers Y siento que Epic se estaba tardando bastante Ya que somos la segunda comunidad más grande después de Europa Y porque es casi un hecho que son servers Bueno porque estas 5 banderas o estos 5 países Los cuales puso Epic en pantalla Cuentan con servidores de Amazon Los demás países no cuentan con eso Pero de todos modos no tienes que preocuparte Porque así seas del Salvador o de Panamá Vas a tener mucho más cerca los servers Y por ende te va a bajar un montón el ping A lo mejor no vas a ir a 0 ping como tal Pero si vas a ir a un ping bastante considerable Y que te va a permitir desenvolverte bien por el mapa Y aplicar todas las mecánicas que a un alto ping no te dejaría Pero aquí lo que más me interesa saber Es que opinan ustedes acerca de esta publicación que hizo Epic ¿Creen que sea una troleada o que si sea cierto?